vamos a abrir Final Cut es lo que quiero mostrarles a ustedes obviamente no voy a dar una demo de Final Cut nuestra idea es conversar con ustedes sobre nuestra apertura flujo de trabajo un poco una pequeña secuencia, nada del otro mundo está un picture in picture, un par de insolvencias ediciones a corte, cuatro canales de audio nada especial ni sofisticado pero cosas importantes que creo que ustedes podrían ver una vez seleccionada la secuencia yo le pido que haga un export este export se hace a través de Automatic Dock Automatic Dock es un plugin para Final Cut o para Media Composer y esta es muy importante yo le digo que es la preparación de Exo para que haga una Marrelink yo no voy a exportar la media lo único que voy a exportar es el AAF AAF para quien no lo conozca significa Advanced Automatic Format ok, y es básicamente un EDL con esteroides ok, muy importante yo ahora lo voy a mandar esto, aquí ven, están mis espacios de trabajo de AIS y entonces ¿qué hace él? él exporta básicamente lo que es toda la información referente a él nos pasamos entonces a nuestro Media Composer una de las cosas importantes que ustedes están echando el mismo Frame Rate, ¿no? que yo tenía dentro del Final básicamente yo tengo mi VIN creo un nuevo VIN acá que es nuestro recipiente donde guardamos nosotros la información dentro del sistema ok, y este AF lo tiro aquí en mi Composer ya está importado, ok una de las cosas importantes que le va a hacer entonces te da doble clic te va a dar este mensaje ok este mensaje lo que te está advirtiendo ok es que los efectos son de versiones anteriores por lo tanto él necesita hacer un upgrade digamos de la secuencia ok una promoción de los efectos a la versión reciente de nuestro sistema entonces él actualiza todo eso entonces desde luego le van a decir que yo quiero hacer eso digo ok y han creado una nueva versión que es esta que está aquí en la parte superior ustedes la ven updated y pues ustedes ven ¿no? obviamente con distintas representaciones a las que tienes dentro del Final entonces ustedes se fijan aquí está nuestra insolvencia aquí está nuestro picture in picture, ¿no? entonces está trayendo toda esta información lo que le voy a pedir ahora es un link to AMA y entonces de esta manera cuando yo hago el link to AMA aquí está un folder con la media del Final que nosotros estamos usando dentro de mi espacio de Prom que está en el ICIS compartido, ¿no? doble clic Spartacus para Final Spartacus progres aquí están los .mox los progres seleccionamos cada uno de ellos decimos open una vez que los tienen a través de AMA ok cada uno de estos clips está acá ahora y como ven ustedes son los materiales y entre los diferencias del otro porque son en amarillo ok entonces antes de que yo ahora selecciono la secuencia y yo le voy a pedir que haga un relink relink ok ahí estamos espero que lo voy a seleccionar aquí importante para que tengan ustedes esta información entonces lo primero que vamos a hacer es este, solucionar todos los otros ítems ok muy importante esta parte a la reliquen ok y por último le voy a hacer por cualquier formato de video su calidad más alta les pido que lo seleccionen y aquí está nuestra secuencia ok con cada una de las medidas vinculadas en tal tal no si ustedes ven hay varias cositas acá hago play ok ok entonces tenemos que hacer la edición ahí no y así yo quise hacer modificar cualquier cosa acá por ejemplo las disolvencias esto es nuevo en versión 5.5 ustedes se fijan acá no tú ahora tienes estas pequeñas como agarraderas ok que son básicamente para hacer trim de tus disolvencias ok esto es por la parte de la versión 5 5.5 y 5.5 y está nuevo dentro de Smart Tools que tenemos aquí al lado derecho entonces esto me permite hacer trim de las disolvencias ser las más cortas ser las más largas ok la verdad es que yo ahora simple y sencillamente las selecciono y ven ustedes entonces les despliega 6 pantallas serían las 2 de la izquierda es mi punto de entrada las 2 del centro son mi punto central la disolvencia es la de la derecha es el punto de salida vamos a hacerlo un poquito más corto ahí vamos a hacerlo también de este otro lado ok entonces bueno allá no se lo tenemos que hacer ok a diferencia de final no necesita hacer render ¿no? en tiempo real gracias a un performance de todos los discos y usted también lo que está saliendo en tiempo real allá en cuanto también al al dicho in picture pues yo lo tengo acá ok este básicamente dentro del nuevo efecto pues él está viendo este todos los keyframes como fueron estos creados yo puedo modificar cada uno de estos elementos lo vamos a modificar realmente David hizo un buen trabajo acá para irlo colocando los monitores a pesar de que son Full HD no todos soportan formatos progresivos en el caso de este entonces lo que yo le voy a pedir acá una de las características que tienen la IPTX es que básicamente a mí es lo que es video output bien yo puedo aquí hacer lo que son cross converts o down converts en tiempo real en tal de que yo ahora voy a seleccionar que me lo haga un cross convert en el disco y también el 859 94 entonces como le pido 599 94 ahí cierro esto y voila tenemos imagen así verdad entonces bueno nuevamente a la disolencia y están corriendo mis efectos en tiempo real si no se va a hacer render pero bueno, ahora también me está dando lo que serían las salidas de este lado